Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy, os voy a hablar del Borussia Dortmund. Es un pedazo de equipo, cual actualmente está disputando la lucha por ser campeón de la Bundesliga de 2019. El nombre completo del club es, Weispielbera in Borussia 09 Dortmund, también conocido por sus siglas de, BVB. El club tiene su sede en la ciudad de Dortmund, en el estado federal de Rennania de Norte-Westfalia. Fue fundado el 19 de diciembre de 1909, y utiliza históricamente como uniforme titular, camiseta amarilla y pantalón negro. En la clasificación histórica de la Bundesliga de todos los tiempos, se ubica en la cuarta posición. Actualmente, el número de socios excede los 115.000, convirtiéndolo en el tercer club con mayor cantidad de socios en Alemania. Su lema es, este lieve, que traducido significa, amor verdadero. Es uno de los clubes más laureados de Alemania. En su palmarés destaca, ocho campeonatos absolutos de Alemania, de los cuales cinco corresponden a campeonatos logrados en la Bundesliga. Además, tiene cuatro copas, y cinco supercopas de Alemania. A nivel internacional, es uno de los clubes alemanes más exitosos. En 1966, conquistó la Recopa de Europa, en una histórica final que ganó ante el Liverpool. Con ese título, fue el primer club alemán, en ganar un título internacional. En 1997, gana contra las Juventus 3 a 1, conquistando así su primera liga de campeones de la UEFA. Ese mismo año, logró otro éxito, ganando la Copa Intercontinental en 1997. Su estadio, es Esignal Iduna Park. Históricamente conocido, como el Westphalen Stadion. Con una capacidad para 81.360 espectadores, es el mayor estadio de Alemania, y está catalogado como de cinco estrellas por la UEFA. El club, posee el mayor promedio de asistencia de cualquier club de fútbol en el mundo, y su afición es considerada de las más vistosas, animadoras y mejores del mundo. El Borussia Dortmund juega el derby local del Ruhr, contra el Schalke 04. También ha desarrollado una fuerte rivalidad con el Bayern Múnich. Además posee una rivalidad contra el Borussia Mönchengladbach, en el Clásico de los Borussias. Últimamente, ha tenido rivalidad contra el Red Bull Leipzig, tras el constante rechazo del Borussia Dortmund ante la propietaria Red Bull. Según el ranking económico de clubes de la firma del OIT, el Borussia Dortmund se posiciona entre los clubes con mayores ingresos en Alemania, y como el segundo club del fútbol alemán más importante a nivel mundial. En sus inicios, el club se fundó el 19 de diciembre de 1909, por un grupo de jóvenes del equipo patrocinado por una parroquia católica, equipo llamado Juventud de la Trinidad, donde se sentaron las bases para la fundación del nuevo club. Con la llegada al poder del régimen nazi, el equipo fue incorporado a una de las recién creadas gaúligas, en este caso la de la región de Westfalia. Allí siempre se vio opacado por su eterno rival, el Schalke 04, que obtuvo todos los campeonatos que se disputaron hasta 1944. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezó un proceso de reconstrucción muy importante. Comenzó a jugar en la recién creada Berliga. En esta competición el Borussia se hizo con los campeonatos del año 1947, ganándole por primera vez en su historia al Schalke, en la final, 1948, 1949 y 1950 convirtiéndose así en el primer tetracampeón consecutivo de su zona. Repetiría campeonato regional en los años 1953, 1956 y 1957. Sus primeros dos campeonatos alemanes, los de 1956 y 1957, el Borussia los logró con exactamente la misma alineación de jugadores, ante el Kavlzwe, y el Hambugo, respectivamente. Fue el último campeón de Alemania, antes de la fundación de la Bundesliga, cuando ganó la final de 1963 al Colonia por 3 a 1. El Borussia fue admitido en la recién formada Bundesliga, y en la primera temporada acabó en mi cuarta posición. Su jugador Friedhelm Timo Konietzka, marcó el primer gol en la historia de la Bundesliga, ante el Werder Bremen. Gana su primera Copa de Alemania en 1965, al derrotar en la final al Alemania a Kisbran. En 1966 el club iba a ser subcampeón de la Bundesliga, por detrás del 1860 Múnich, pero se iba a convertir en el primer equipo alemán, que gana una Copa Internacional. Esta fue la Recopa de Europa de Fútbol del año 1966, contra el Liverpool. Consuma su primer descenso de la Bundesliga en 1972. En 1974 el club inauguró el Westphalenstadion, hoy conocido como el Signal Iduna Park, y en 1976, después de cuatro temporadas en segunda, regresa a la Bundesliga. Durante los 80, su mejor posición iba a ser un cuarto puesto, y en 1986, pudo evitar un nuevo descenso, ganando en la promocional Fortuna de Colonia. En la década de los 90 llegan los grandes triunfos. Logra ser finalista en la Copa de la UEFA en 1993, pero pierde la doble final ante la Juventus de Turín. En 1995 y 1996, logra sus primeros dos títulos, como campeón de la Bundesliga. Su máximo logro internacional, llega en 1997, al cobrarse la revancha ante la Juventus, logrando ser por primera vez campeón de la Copa de Europa, la Champions League. Ese mismo año, ganan la Copa Intercontinental ante el Cruzeiro de Brasil, por 2 a 0. En el año 2000 se convirtió en el primer, y hasta ahora único club alemán, en cotizar en la Bolsa de Valores de Alemania, y en ingresar al recién formado G14, que reunía a los clubes más poderosos de Europa. En 2002, desaprovecha la oportunidad, de ganar la Europa League, y pierde la final ante el Feyenoord holandés. Pero al menos ese año, logran ganar la Bundesliga. Con la llegada de su entrenador estrella, Jurgen Klopp, vuelve a ganar la Bundesliga dos años seguidos, en 2011 y 2012. Curiosamente, en 2012, logra su primer doblete, al ganar también la Copa Alemana, y que volverían a ganar por cuarta vez en 2017, ante la Intrat de Frankfurt. En 2013 en la Liga de Campeones, logran ganar en una histórica semifinal, al Real Madrid, plantándose en la final, para jugar contra su rival más importante, el Bayern de Múnich. Desafortunadamente, pierden la final por 1 a 2. Todos estos éxitos, y gracias a sus seis finales internacionales disputadas, han convertido al Borussia Dortmund en uno de los equipos alemanes más populares y conocidos, en todo el mundo. ¡Viva Borussia! Un gran equipazo, y un ejemplo a seguir. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte, o apoyar al canal, con una donación. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, o en el texto de descripción del vídeo. Si deseas que te haga un vídeo sobre el equipo que quieres, puedes hacerlo, enviándome una donación de mínimo 5 euros, o dólares, indicando en la donación. El club del que quieres que te haga un vídeo, y sobre el cual existe información en internet.